Martín en el saxo Están buscando una manera de encontrarte Cuando la ilusión me vuelve a despertar el corazón Tres sueños rotos que rompí en el pasado Siempre creciendo pero siempre buscando La forma de amar La forma de amar En busca de un destino, en busca de un camino Como aquel sueño que ayer había perdido Te encontraré El tiempo va pasando Mi amor no va cambiando Te encontraré No tengo otra salida Tan solo en esta vida Que amarte Que amarte Y si algún día yo te miro a los ojos Tocando el cielo y sabiendo que este sueño es realidad No habrá recuerdo que lastime mi pasado Cuando mi alma se eleve y este amor sea verdad Sea verdad Con la esperanza y mi necesidad de dar Con lo que no se ve te voy a encontrar Eso lo sé El tiempo va pasando Mi amor no va cambiando Te encontraré Te sigo esperando Aunque esté callando Amor 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 Gracias por ver el video. 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 Yo vivo este momento, respiro otra vez. Con un nuevo mañana, con un nuevo amanecer. La vida es hermosa y quiero aprender. Caminos que se cruzan para así poder crecer. Y hoy no es ayer. Y hoy no es ayer. Precio. 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 Viendo la lluvia En el cielo pude pegar A un pájaro con una ala herida Buscando un lugar para descansar Le di paso en un lugar Quien secreto se puso a contarme Que volaba buscando su amor Que un día perdió sin darse cuenta Le conté de mi pesar De que también yo de amor he perdido De que sigo volando y buscando Que un día quizás la pueda encontrar Se paró y me prometió Que no dejaría jamás de querer Y hasta el fin la seguiría buscando Y en el cielo también Seguiría a sus pasos No hay que dejarse vencer Hay que seguir adelante Que si en verdad es amor El tiempo los hará juntarse No hay que dejarse vencer Porque vivir es sentirla Sería como tirar atrás Lo que en verdad es tu vida No hay que dejarse vencer No hay que dejarse vencer Y en verdad es tu vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.